Vamos a hablar de cine con Ramón Bernado y con Diego Gismero y vamos a hablar de películas que les han gustado mucho películas que han visto, por cierto, en el Festival de Málaga de algún que otro estreno en el cual, bueno, pues tenemos mano tenemos mano, no, tiene mano Diego Gismero en fin, muchas cosas como verán y muy variadas Muy buenos días, Ramón, ¿qué tal? ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días Muy buenos días, Diego, encantado de estar aquí una semana más hablando de cine en el Radio Guadalajara, en el Carrega TV agradecer mucho a las muestras de cariño que siempre tenemos de nuestros espectadores, de nuestros oyentes y nada, que aquí estamos para hablar de cine estamos encantados, como siempre Estupendo, buenos días, Diego, tú también encantado, como siempre, ¿no? Muy buenos días, pues así es, bueno acaso al que estoy hasta arriba de trabajo pero he conseguido este ratito, que para mí es un ratito de libertad de poder hablar un poco de cine y me viene muy bien, es como mi terapia así que aquí estoy Pues nada, aquí tenemos al terapeuta Bernadó y yo soy aquí el chef de cocina Luis, no hay nada más terapéutico que el cine a mí el cine me ha salvado la vida muchísimas veces Yo creo que a muchos, ¿no? Bueno, pues... Vamos a hablar de películas, no de las que ganaron que la semana pasada hablamos de las que ganaron esta semana vamos a hablar de las que nos gustaron que son cosas diferentes, a veces coinciden, ¿eh? A veces los jurados coinciden con nosotros, con los críticos, ¿no? Entonces, yo por ejemplo quería hablar de una película que es una película pequeñita es una película muy asequible que es El hombre bueno una película de David Trueba David Trueba, que es este gran director que este año nos sorprendió con ¿saben aquel? Aquella película que nos recordaba Eugenio y nos contaba chistes de Eugenio que era una maravilla que para mí, por cierto, me hacía muchísimas gracias Eugenio y me sigue haciendo porque cuando vuelvo a escuchar sus chistes me hace mucha gracia y esta película, El hombre bueno es una película muy pequeñita un presupuesto muy reducido que se desarrolla en la isla de Mallorca en una casa que da al mar y que tiene tres personajes, nada más o sea que es una cosa muy simple muy simple, rodada en dos semanas o sea, en un tiempo muy récord lo normal en una película es rodarse entre cuatro o seis semanas una película española, incluso más, ¿no? y esta película se ha rodado solo en dos semanas y consta con tres actores que curiosamente los tres se llaman se apellidan Saz Jorge Saz, por todos conocido Vito Saz al que tengo un especial cariño porque es amigo de un sobrino mío de Huesca Vito Saz es de Huesca mi sobrino Daniel es de Huesca desde aquí le mando un saludo y son muy amigos y Macarena Saz que es una actriz joven, estupenda que está en esta película sensacional la película cuenta una cosa muy sencilla esta pareja Vito Saz y Macarena Saz se quieren separar y no llegan a un acuerdo y entonces buscan a una tercera persona a un amigo común para que haga de hombre bueno en este caso los dos le cuentan lo que quieren en el reparto de los hijos de las propiedades de las cosas y Jorge Saz como hombre bueno reparte ya sabéis que esto de las separaciones hay dos métodos uno el método tradicional que es que uno hace dos lotes y el otro elige ¿verdad? que ese es el método tradicional y otro método es el del hombre bueno que coges a una tercera persona para que haga un reparto equitativo ¿no? y bueno a mí hace mucha gracia que Jorge Saz haga de hombre bueno cuando yo creo es la persona que menos nosotros confiaríamos para que hiciera un reparto justo pero bueno hace un papel bueno porque hace un papel de este era un antiguo con historia ¿no? es un antiguo ejecutivo y tal que fallece su mujer y entonces decide dejarlo todo y lleva una vida tranquila sosegada alquilando el apartamento o la casa esta donde va esta pareja ¿no? y el planteamiento es ese de la película es una película con diálogos muy muy tiernos muy sencillos ¿no? y que además es una película de corta duración que dura tan solo 79 minutos y su escasa ambición además y su pequeñez pues constituyen el armazón de una película que a mí me pareció extraordinaria El hombre bueno David Trueba ¿qué opinas de ella? Es una de esas películas de Trueba de las películas pequeñas de Trueba que a veces son mejores que las grandes las grandes son las que están nominadas a los Goya las que ganan premios las que todo el mundo conoce pero Trueba tiene ese otro camino como él dice esa otra vertiente que son las películas pequeñas que prácticamente se financian entre muchas veces incluso él ¿sabes? y que bueno son películas sin ayuda estatal sin sin bueno sin ningún tipo de sin televisión sin Netflix sin plataformas las películas de muy bajo presupuesto sí que a ver que se nota el bajo presupuesto en cosas como que aprovechan un solo espacio que todo ocurre en el mismo sitio que hay poquitos una cosa que sí me hizo y no me acabo de convencer del todo es el tema de la fotografía con los lugares tan bonitos que tenía alrededor es verdad que por lo que he visto hay una playa al lado que estaba rotada por eso los planos al final de cuando iba eran planos hacia el mar eran al final planos muy cortitos imagino que era para no mostrar toda la gente que podía estar en la playa todo el mundo que podría estar por allí pero sí que os he echado de menos un poco más de ambición porque teniendo un sitio tan bonito tan bonito un entorno tan bonito mostrarlo un poco más pero bueno también entiendo las cuestiones que vemos varias veces a Jorge San tirándose en pelotas desde un pedrusco al mar o sea que eso vale un valer ¿verdad? eso vale un valer a Jorge San le vemos desnudo varias veces le gusta en esta película la verdad bueno no deja nada a la imaginación o sea por si alguien era muy fan de Jorge San en su momento y quiere verle sin nada por poder verle pero no la película sí es verdad que tiene esas cosillas pero no sé tiene unos entornos tan bonitos que yo os he aprovechado un poquito más es la única crítica que digo porque a mí la película me ha gustado mucho sobre todo esa forma de tratar el proceso de divorcio sin gritos sin malos rollos con un poquito de ironía entre ellos tirándose por los tratos a la cabeza pero de una manera elegante vamos a decirlo así y nada es verdad que hay que destacar como bien has dicho a Macarena Sanz porque hace un papel interesantísimo a mí es una chica que su voz me ponía un poco nervioso al principio pero una vez me fui acostumbrando a ella me gustó muchísimo me gustó mucho su interpretación y nada me ha parecido como tú me has dicho una película cómoda una película confortable una película que bueno que te deja un buen pozo así que oye ahí está una película una película bonita una película bien yo por ejemplo eso tu recomendación yo vi una película que también me gustó bastante que es El Molino El Molino sé que tú no pudiste verla porque creo que estoy viendo otras pelis pero yo sí que fui a ver El Molino El Molino es una película que hombre tiene una factura técnica bastante más resuelta más conseguida una película con más presupuesto se nota pero la película en sí está muy bien es una película que vamos es de como una antigua habitante bueno un antiguo habitante de un pueblo vuelve a ese pueblo para instalar una 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 fuente de energía eólica una no sale el nombre ahora pero bueno Un molino No, no, no Un molino Un aerogenerador Un molino pero tiene un nombre una central eólica central eólica no sale el nombre una central eólica y porque el sitio es adecuado está muy bien y es un poco pues volver a cómo han pasado todo este tiempo allí además se reencuentra con un antiguo amor bueno esas cosas que suelen pasar cuando uno vuelve a los pueblos pues ese estilo nada decir que la película a mí me gustó mucho es verdad que el final en el final hay un viaje que hacen que yo lo hubiese quitado porque me parece innecesario creo creo que está hecho por mostrar mira mira que como mola la la hemos conseguido grabar en una central eólica que está en mitad de un mar de un océano un mar mira que bonita es esta central eólica yo creo que ha sido por eso ese viaje que hace me parece un poco más absurdo fue un agargado pero pero quiero destacar que es la primera vez en esta película la dirección de actores me gustó muchísimo más que nada porque es la primera vez que veo a Imanol Arias y no veo y no veo a Antonio Alcántara que bueno a veces que difícil es desprenderse de un personaje ¿verdad? sí exacto sí porque es que al final en todas las que hizo Anacleto yo seguía viendo a Antonio Encantada y es un actor que tenía mucho más entonces yo bueno a ver es que han sido más de 20 años de su vida con este personaje así que es normal normal que al final tenga mucho el uno del otro y el otro del uno pero pero es la primera vez que me gustó el papel de Imanol Arias bueno al final el casting es fenomenal es magnífico pero oye me gustó ya te digo tiene tiene unos tiene elementos la película tiene analizándola un poco desde fuera tiene elementos de ciencia ficción pero costumbrista ciencia ficción costumbrista y no tiene nada de ciencia ficción no tiene nada de ciencia ficción no estoy hablando de ciencia ficción en ningún momento pero tiene toques de lo que la típica película de ciencia ficción que tiene ya en guión ya en cómo se muestra y que te lo muestra aquí de una manera muy costumbrista así que bueno es una película que me parece interesante me gustó y que espero que le vaya bien en cienes y en premios yo quiero hablar también de otra película que a mí me gustó mucho que no gustó mucho en general a cierto público pero a mí sí que me gustó que es La Abadesa La Abadesa es una película de Antonio Chavarrías nos cuenta en España en la España del siglo IX cuando la reconquista estaba comenzando y donde los musulmanes ocupaban la mayor parte de la península y se guerreaba en el Pirineo Aragonés se guerreaba por intentar mantener la frontera y entonces nombran a Abadesa una jovencita de 17 años la nombran Abadesa de un convento y de pronto pues se encuentra con la oposición de muchas de las monjas y con ella se ve en la misión de abrir el convento al exterior y de intentar ayudar a los colonos cristianos que van a repoblar esas tierras que son tierras difíciles porque pensemos que hace un frío importante en esa zona y a mí me gusta mucho porque la película está ambientada en un convento y en un castillo que es el castillo de Loarre y luego en segundo lugar porque a mí este cine que es al fin y al cabo en parte cine religioso a mí el cine religioso siempre me interesa mucho y yo creo que la película traspasa muy bien nos traslada muy bien a ese ambiente ese convento helado en el que se pasa un frío terrible con un exterior con gente cochambrosa con una vida muy difícil la de la la de la alta edad media y tal y la protagonista esta Badesa la interpreta Daniela Brown que lo hace francamente bien es una actriz que a mí me turbó y me perturbó bastante y le da la réplica una formidable Blanca Romero que diríamos que es un émesis dentro del convento y es una película que ya os digo que me gustó mucho una película que habla también de la tentación a mí cualquier cosa que hable de la tentación me gusta yo tengo un amigo que dice que el único sitio donde le gusta caer es en las tentaciones y digo bueno pues aquí no aquí la monja intenta no caer en las tentaciones no estaba de esa una película interesante que se estrena dentro de poco además ¿verdad Diego? esta semana la semana que viene no lo recuerdo muy bien pero sí es una película yo lo llamo la película religiosa donde lo terrenal tiene más importancia que lo espiritual al final los casos terrenales tienen más importancia en estas monjas que en el tema espiritual nada decir que la historia me parece súper interesante pero está contada de una manera tan aburrida tan 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 aburrida y por favor sí se ven muy bien las cosas de la oscuridad pero me dolían los ojos ya es una película súper oscura que muestra la oscuridad de ese convento que en aquella época no había electricidad con lo cual era sido oscuro pero yo me odiaba los ojos salí con dolor de ojos en cualquier momento que tengo un ojo malo pues en aquel momento salí con los ojos malos de la película también nada y decir Diego déjame decir que a ti además de los ojos te duele la cara de ser tan guapo gracias gracias pero al contrario que a mí el interés que cuando me conoces sales subiendo en este caso aquí la película el interés el interés en la que va contando va ganando conforme va pasando la película y te va interesando más en la película al final acabas muy metido en la película eso es verdad ya te digo es una historia de intrigas de alguna manera de con el hermano también y no sé a mí sí me gustó pero es verdad que por favor muchas de las cosas que contaron en palabras podrían haberlas contado en imágenes mucho mejor ese pueblo que está creándose esas iglesias que se está creando cómo está mejorando la zona tú no lo ves eso en pantalla no lo ves en ningún momento ni ves nada y solo ves invierno 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 ¿dónde está el otoño la primavera y el verano que supuestamente me estaban pasando no se ven solo se ven invierno pero el resto de la película ya te digo aburrida pero la historia me parece interesante ahí me quedo en eso sin embargo yo quiero hablaros de una que sé que Ramón yo creo que tú tampoco viste que es Yanaguara ¿Yanaguara? sí que es una película étnica peruana una película basada en la cultura en la cultura aymara una cultura de los andes de Perú y que fíjate al mismo tiempo que es una película que te enseña un poco cómo es esa cultura también es una crítica a la sociedad humana porque habla de cómo a una niña que la violan y la dejan embarazada un profesor la justicia de esa tribu de esa cultura le obliga a irse a vivir con ese profesor ¿vale? porque el profesor tiene que cuidar de la niña que ha dejado embarazada bueno pues y como esto arruina más aún la vida de la niña y bueno es una niña es una película que pasa de esta desgracia a una cosa más sobrenatural porque cuando la niña está huyendo de este maltratador violador llega a una cueva en la cueva se mete una cueva que no debía meterse porque las cuevas para la cultura y Mara tienen que pedir permiso van a pasar porque son de espíritus un espíritu de ellos la pose la posee a la niña y la posee hasta tales hasta consecuencias bastante terribles pero ya te digo es una película súper lenta rodada en plano estático toda la película porque tenía el presupuesto de publicar o sea me refiero todos los planos eran estáticos no había movimiento de cámara en ningún momento de la película ¿vale? pero me pareció una película diferente una película que me gustó por eso por la diferencia me entusiasmó bastante la película al verla y que te da a conocer la cultura a través de sus mitos a través de de los fallos que tenía también da importancia a las mujeres porque al final es una mujer una mujer de las no me acuerdo el nombre como era pero como la jueza de allí la manda más y era manda más porque el marido estaba enfermo si no no hubiese sido ella como al final a quien culpan de todo es al juez anterior que fue el que obligó a la niña a vivir con el con el con el hombre este pero al final es una película que a mí me gustó mucho ya te digo tiene entidad propia tiene algo diferente y luego es una película que blanco y negro sonidos muy naturales no hay música en toda la película o sea no hay esos totalmente sonidos de la naturaleza y blanco y negro que además es blanco y negro según el director vale para remarcar que el negro en la cultura aymara es poder y justicia y que en el resto del mundo es muerte porque tiene mucho que ver con la muerte en la película ya te digo la película se acerca de una manera interesante a esta cultura aymara y aparte está totalmente rodada en aymara con actores no profesionales actores que tuvieron que entrenar vale porque son aymaras todos en el idioma aymara y totalmente traducida y doblada o sea traducida no doblada traducida en sus títulos a a castellano y a cualquier otro idioma en el que se haya llevado así que a mí me gusta mucho y destaco sobre todo eso el blanco y negro los planos estáticos que a pesar de ser estáticos es una película que es también lenta porque es una película como una otra forma de certine vale pero a mí me encantó no lo veis vosotros pero tengo aquí la gata subida casi en mi cabeza y me estaba distrayendo pero nada decir que es una película diferente y que me gustó mucho no sé si tienes alguna más que te guste a ti nada voy muy rápido porque creo que tenemos poco tiempo ¿verdad José Luis? sí muy poquito ya estamos liquidando la sección y me parece que en dos minutos decimos una él y otra yo si quieres menudas piezas de Nacho García Belilla ¿por qué me gustó las menudas piezas? porque es una película que se desarrolla en la ciudad de Zaragoza que como todo el mundo sabe es la ciudad más bella del mundo con el peor clima pero la más bella del mundo luego sale Alexandra Jiménez que a mí es una actriz que me apasiona que idolatro que está estupenda en esta película y luego trata del ajedrez ahí está el ajedrez como elemento salvador ya sabéis que soy un gran aficionado al ajedrez que juego fatal pero que me gusta mucho jugar y perder porque no sé hacer otra cosa lo ganaba premios de pequeño en el ajedrez como una profesora como una pija vuelve a un colegio y le asignan precisamente una clase de chicos que están mal adaptados y gracias al ajedrez consigue consigue hacer algo con ellos es una película en tono de comedia que me lo he pasado muy bien y es una película que le deseo muchísimo éxito menudas piezas menudas piezas además está rodada en lugares reales se eligió el sitio perfecto para rodarse a mí es una película que fíjate como bien dijo la director esa película naif una película inocente que un suceso traumático puede condicionar la vida de unos adolescentes y de hecho a mí me gusta porque esto es una cosa que dijo nuestro compañero Miguel cuando fue dijo que él veía en la película la homerta que es lo de la mafia de que todos lo saben pero ahí se tienen que cubrir todos entre todos y en esta película pasa un poco esto todos se cubren saben el hecho que ha pasado o quieren saber lo que ha podido pasar y lo van cubriéndose unos a otros no, la película está muy bien es una película pequeñita también es un relato de jóvenes pero que tampoco en ningún momento pierden vista a los personajes destacó el chico protagonista destacó la interpretación que hizo que se me ha ido el nombre ahora perdonad pero el protagonista de la película el chico me encanta como lo hace me encanta como su cara muestra todo y eso me gusta mucho la música también me pareció acertada una música que combinaba lo actual con algo un poquito más clásico gallego y nada la directora y la directora de los actores me parece que son todos a tener en cuenta bastante me gustó mucho y sobre todo la frescura que transmitían estos jóvenes actores bueno pues ya tenemos aquí recomendaciones en base al festival de Málaga las que les gustaron nuestros críticos de Cine Ramón Bernadu y Diego Gismero que no sé si alguna de ellas coincidió con las premiadas pero que a veces en fin son diferentes criterios y por lo que ustedes están los colores ¿no? José Luis perdóname no quiero irme sin decir que se estrena el viernes la familia Benetón ¿vale? no quiero decirlo ya tengo aquí detrás todo el rato que se estrena este viernes este viernes se estrena también estuvo en el festival de Málaga y por supuesto pues es una película mucho la califica como la película familiar del año yo no sé si llegará tanto pero hoy es una buena película familiar bueno pues este viernes se estrena ¿cómo has dicho que se llama? la familia Benetón bueno pues ya tenemos una recomendación más ¿tú la has visto ya? la he visto participando ya sé que la he visto pues aquí tenemos la recomendación de Diego Ramón alguna que ya simplemente título alguna que no hay que perderse hombre La Casa La Casa es una película de formidable que ya hablamos de ella la semana pasada porque obtuvo varios premios ¿verdad? basada en el cómic de Paco Roca y La Casa es la gran película del festival en modo de ver una película que no hay que perderse ¿verdad? Pues ya tenemos ya tenemos unos cuantos títulos para Made in Spain casi todos creo o todos para no perdernos muchísimas gracias Ramón Bernardo y Diego Gismero por este ratito gracias hasta la próxima muchos besos muchas gracias nos vemos en el cine aquí en en Radio Guadalajara PUTTING ON THE RAPS